Música 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 En primer lugar es para darle bienvenida a esta nuestra casa de la familia Palacio Najera A nuestro barrio La Victoria Y es un gran placer el día de hoy compartir contigo en esta fiesta en honor al señor de los milagros Gracias primito El año pasado toda la familia se ha comprometido contigo Entonces este... Esperando que esto continúe con ese gran fervor, con ese entusiasmo, con ese gran cariño a nuestro santo patrón Mis hermanas van a hacer entrega, digamos, el ofrecimiento que cada uno de ellas han hecho Y luego también creo que hay un ofrecimiento de la madrina que ha enviado de parte del tío Rodrigo Salazar Palacio Voy a dejar a mi hermana Getty para que pueda hacer entrega en primer lugar el sudario del señor Milagros Bueno primito, buenos días con todos los acompañantes La presencia de mis tíos Mi tía Lorenza representando a mi tío Juan, mi tío Pascual, mi padre querido y mi madre Primitos lindos Estamos acá por lo que una vez más nos estamos reuniendo y el lugar donde nos vio nacer Somos Pocabambi, nos hemos nacido aquí Este pequeño cariño para nuestra crucecita, señor de los milagros Es con mucha devoción por ti primo, que les vaya bien, que Dios les bendigue Y a toda la familia que nos reúna otra vez Y esta pequeñez es para nuestro señor con mucho cariño A continuación también Mi padre va a hacer entrega El envío de la esposa Pero que lo apunta papá No dé al libro de cuadernos Muchísimas gracias Me permitan también ya con la presencia de mi tío Pascual Palacio Najera Y todos ustedes, también este Mi cuñado se ha retirado un ratito Marlene y mi hermana Va a hacer llegar también al primo Oscar Y a su digna esposa el ofrecimiento que ha hecho el año pasado Hermanita Bueno, este, entre todo, buenos días Este, primo Oscar Mis primas presentes Mi tía, la familia entera, ¿no? Presentes Yo, primito, este Bueno, estoy cumpliendo lo que me he ofrecido Con gran cariño hacia tu persona Y más que nada a nuestro señor de los milagros Esperando que este día nos ilumine Para que todo siga yendo bien Y deseándoles muchas felicidades Y que sigamos disfrutando de la fiesta Gracias Solamente para ser presente un ratito, primito Lo que ha ofrecido Marlene son los recordatorios De la fiesta Sí, mira, buenos días ante todo Tíocito, tía A todos mis primos, primas Tía Lorenza Quiero agradecer infinitamente Esta inmensa colaboración No es para mí Es para el señor de los milagros Esa fe inmensa Que nos mueve año tras año Retornar a nuestra hermosa tierra Muchísimas gracias Y que el señor de los milagros Derrame muchísimas bendiciones en sus hogares Gracias Gracias Vamos a pasar, tío Pasamos, pasamos Gracias A ver, tío Pascual, te ves Voy a tomarme Ya, ya, ya El tío, el tío A ver, un ratito El tío Pascual, por favor Puede expresar algunas palabras Señores mayordomos De la fiesta patronal Del señor de los milagros De Pocohama Señores integrantes De la orquesta Que está presente Dignos familiares En esta mañana De 15 de octubre Del año 2017 Es una fecha muy especial No solamente para los pocobambinos Sino Para todos los residentes Que se encuentran En diferentes partes De nuestro Perú Llámase Lima Huánuco Huancayo La Orolla Ollón Huaraz Y Cerro de Pascua El señor de los milagros En concordancia Con la Virgen del Carmen Dos santos Patrones De esta localidad Han visto Por conveniente De llover Esta mañana ¿Qué significa? Significa Un poco de tristeza Pero seguramente Con el correr del tiempo Se va a recomponer ¿Para qué? Para que todos sus hijos Pocobambinos Los señores vecindarios Que se encuentran alrededor De pocobamba También disfruten Bailan Cantan Ríen Lloran Y muchas cosas más En estos momentos No podemos quejarnos del tiempo Se llueva señores Hay que saborear La lluvia El calor La confraternidad La caloría humana Seguramente somos conscientes Cada uno Con esa responsabilidad Con esa dignificación personal Con ese cariño Con esa fe Del señor De los milagros Nosotros Estamos agradecidos De nuestros viejitos Que han sabido elegir A este santo patrón Para que hoy Y cada año Disfrutamos Nos confundimos Nos reencontramos A veces no hay momentos De gozar De esta situación Señor Mayor Lomo Yo sé que hasta el momento Estamos bien Gracias También deseamos Para el quien Puede tocarle el cargo Y en esto señor Oscar Chávez Quiero resaltar Solamente aprovechando La lindísima oportunidad Que me brinda Para expresar ¿Cuál es Este lugar Donde estamos acá? Justamente se llama Barrio La Victoria Acá han bebido Nuestros viejos ¿Del quién habla? La casa del señor Alejandro Palacio López Más arriba La casa del señor El niño Palacio López Acá vivió Don Pedro Palacio López Tres hermanos Y una hermana Llamada Saturnina Palacio López Y quiero resaltar La generación Los hijos El señor El niño Palacio López Una persona Filantrófica Trabajador Campesino Sus generaciones Sus hijos Don Mario Palacio Tenemos a Alejandro Palacio Tenemos a Victoria Palacio Teodosia Palacio Fidela Palacio Silva Palacio Saturnino Palacio Que se encuentra en Huánuco Sus hijos de Alejandro Palacio Lucio Palacio Perpetua Palacio Juan Palacio Concepción Palacio Que está presente Y el quién habla Patito Palacio ¿Cuánto la tilda? Por último Tenemos La generación De Pedro Palacio López Sus hijas Tenemos a Pascacha Tenemos a Teodora Tenemos a Gela Tenemos a Lidio Victoria Lo más importante señores De repente se van a aburrir Pero es necesario remarcar El niño Palacio Ha tenido hijos valiosos Como Mario Palacio Como Mario Palacio El organizador Justamente del Señor De los milagros Alejandro Palacio El líder de Obama Tenemos a Chato Palacio Que se encuentra en Huánuco El inventor Justamente Del Humantix Que mañana vamos a ver Después lo han seguido Los demás Alejandro O para seguir Siguiendo La palabra Herminio Palacio El hombre guitarrista Tipo coronguina Que tomaba Llevaba una vida Bohemia Los tragos Conocido como El hombre de Junín Él cantaba Yo soy de Junín Por vida Alejandro Palacio Un hombre Con primer año De instrucción Topiquero En el asiento Minero De Goyarquilca En el hospital Fue un elemento Servicial ¿Por qué? Porque era Médico De los pobres Acá nosotros Hospitalizamos Mi papá Curaba enfermos Sin cobrar Ni un centavo Y su esposa Paulina Nájera Se levantaba A las cuatro De la mañana Para atender Toda la familiaridad Eso lo conocen De memoria Cuando apagaba La estufa A las ocho O nueve De la noche Atendiendo A toda la familia Mi madre Procedente De las alturas De Pampania De un lugar Llamado Antacaga Ahora es convertido En un asiento Minero Donde explotan Minerales Pedro Palacios Un humilde Campesino Ganadero En pequeña escala Y Fue una persona Donde hablaba Tenía pensamientos Filosóficos Con su segundo Año de primaria Donde decían Las siguientes Palabras El día Que llueve O el día Que lava El pobre Su camisa Ese día Llueve Otro Pensamiento ¿A dónde Vas a ir A pie Sin fiambre? Otro Término La vida Del pobre Es una Tira De cobre Tú estás Yendo Y yo Estoy Volviendo Tú Estás De subida Yo estoy De bajada Y mucha más Muchas gracias Señores Buenas 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 ¡Gracias! 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 ¡Este lo va a tener en mi sala! ¡En tu sala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es la fiesta al Santo de los Santos, a Dios mismo. Gracias. 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 Capilla Nuestra Señora la Virgen del Carmen. A ella vamos a rezarle y encomendarle todas nuestras familias diciendo. Gracias. 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 Oscar Chávez. Oscar Chávez y Rosario Castillo. Rosario Castillo para que el Señor les bendiga a ellos y a sus familias y les aumente por su generosidad. Gracias. Y también, a ver, ¿ya se animó alguien a hacer el nuevo entrante? A ver, vale la pena ser funcionario del Señor de los Milagros. Recuerden que no es cualquier santo, recuerden que no es cualquier santo, recuerden que no es cualquier santo, es el santo de los santo. A ver si alguien se anima para que le reciban la fiesta para el próximo año al Señor de los Milagros. Amén. Y que el Señor y la Virgen María nos bendigan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor de los Milagros. A los funcionarios. Muchas gracias. Se pueden ir animando entonces para que reciban su mayordomía. Amén. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Señor Oscar Chávez Palacios, mayordomo que está pasando actual y su digna esposa, yo Concepción Palacios Najera, de este barrio La Victoria, he venido primeramente para saludar a mis primas, primos, sobrinas, tantas personas que tal vez ya no conozco a los menores. Pero con esta fiesta que estamos celebrando, esta costumbre antiguo, cuando había una fiesta en Pocobapa, todos los invitados familiares, cada uno a su casa, quiere decir Hichapay, ahora es, a nombre de Concepción Palacios, parmesobino Oscar Chávez Palacios. A ver, con todos, quiero agradecer infinitamente al tío Concepción por la manera como nos está recibiendo con este Hichapay. Eso es haber nacido en esta hermosa tierra de Pocobamba, vamos a brindarnos, hasta saciarnos y a continuar con la fiesta. ¡Que sigan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!